y llegó snipes con las reacciones muchachos que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube muchachos si ustedes no se han suscrito a la página no sé qué es lo que están haciendo porque están perdiendo el tiempo si van a estar de regreso por acá denle lo que dice acá acá miren ahí ahí le está diciendo a ustedes que se suscriban que prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada lo que vaya a estar subiendo por acá ya estoy harto de decirlo pero muchachos vieron el título mvp de la pms west mi gente la bestia de mitte que desde que comenzó la pmgc se lo estaba diciendo que este man ibas oye y le iba a romper lo conozco como el clutch oh my god este man mira me hizo a mí sudar los dos cocos medio a medio a lo que viene siendo la pmgc muchachos así que nada vamos al flow vamos a ver qué tal anda jugando y nada vamos a ver al mvp el gran mvp pero este es el cloche esto es un cloche este es uno de los que le estaba diciendo yo vamos a ver un poquito más todavía no comenzaba a pelear vamos a ver más clips de él obviamente ojo ojo 1 ojo 2 a la verga el audio se perdió de la emoción que tuvieron estos muchachos en ese momento lo que es increíble y terminó con 10 eliminaciones es increíble lo que juega este muchacho de verdad que sigue de verdad que que no me deja de sorprender cada día más eso es sacando más de sus skills y no sé de dónde carajo lo está sacando pero ya vino con ello es yo lo estoy diciendo desde hace rato yo no sé por qué influence rage dejo ir un jugador de esta categoría pero hoy vamos al flow otro vídeo más muchachos si yo fuera esos manes loco yo me hubiese cagado ahí mismo tío eh cagado ahí mismo oh my god oh my god como tan preciso con las granadas oh my god y mira quiénes se llevó lo cual los chicos de ghost increíble manín se lo estoy diciendo increíble no me deja de sorprender esta bestia logo no me deja de sorprender y esto fue ya en octubre ya esto fue un poquito muy para atrás pero vamos a ver estos highlights ok vamos a tratar de bajar dejarlo ahí un poquito bajito uy papo se lo tumbó a todos este es un man de los gustos Ustedes deberían de estar pidiéndolos las sensitividades y sus controles. Este es uno de ellos. Es uno de ellos. Yo lo primero que quiero copiar de él ahora mismo son las sensibilidades. Y por favor. Estamos viendo un support. Estamos viendo support frager aquí o lo que sea. Pero este chico juega lo que se le da la gana. No lo veo con rifles pero sí lo veo controlando. Es a support 3 y es a support 4. Y de frente la primera persona la usa también para las peleas. Eso que me da la sensación de que sí es frager. ¿Inteligente qué es? No se quedó fuera sabiendo que tenía gente arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ta, ta, ta! ¡Loco! Y tenía otro a la izquierda. Creía que le iba a disparar. ¡Oh! ¡Oh! Creo que me recuerdo de eso, ¿eh? No sé si fue a Elian que le hizo eso. ¡Ojo! Por favor. Con la mini. Con la mini. Ahí. Hazlo con el beat. ¡Tum! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ah! Yo creía que iba a dejar hacerlo con la mini. Y que tan, 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 tan. ¡Tan, tan, tan, tan! Si hubiese visto... Se tomó un momentico de edición eso, ¿eh? Pero yo creo que... Que hacía falta ahí, sí. Ah, pero él creyó que quedar... Acostarse ahí en campo abierto le iba a hacer de mucho eso, ¿eh? ¡Uy! Y sin nada de vida, tío. ¿Eh? No, no lo llegó a tumbar, ¿eh? No lo llegó a tumbar. Queda todavía, queda. ¡Ey, ey, ey! ¡Párate, cobalde! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ay! Lo dejó un poquito bajito, pero ya tenía sus compas ahí detrás. ¿Para dónde vas, cobalde? ¡Párate a pelear! ¡Ah! Miren lo que le estoy diciendo, loco. Ese rico, él es hermoso, tío. Mira. Hermoso ese rico, el papá. Pobre Cajilio, haciéndola... Haciéndola de Cajilio, ¿eh? Cajilio, haciéndola de Cajilio. Pero me gustó muchísimo, chicos. Fue hace mucho que subió este highlight, pero no me importa, muchachos, ¿eh? No me importa. Vimos los clips, los cloches. No se preocupen que pronto él va a seguir subiendo. Pero si les gustó la reacción, muchachos, no se olviden de dejar su suculento like. Y nos veríamos en la próxima reacción. Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga. Peace out.